Vaya muchachos, Javier Suárez aquí de nuevo, con un truco de esta poderosa hierba, que los chicos pasan desapercibidos, este consejo es lo que la industria farmacéutica no quiere que descubras, y al igual que el canal, el papá aquí solo trae consejos caseros, eso ayuda a los amigos, controla el disfrute rápido, hagamos esa cadena de bronceado, hagamos este vídeo, golpeemos más de 100 me gusta, para que Youtube, haga que este vídeo ayude, otros hermanos, que lo disfrutan rápido, y necesitan saber esto, consejos caseros, que ayudan a controlar la eyaculación precoz, así que ponte de acuerdo, hermano mío, y suscríbete al canal, si eres nuevo, para establecer la comunidad más grande, de hombres que terminan la eyaculación precoz, entonces natural. Hoy quiero hablar sobre el jugo de espinacas, algo que siempre imaginé, y debido a que Olivia nunca ha abandonado la papaya, es realmente debido al poder de la espinaca, y aún más usándola, todos los días, verás que tu esperma tardará en salir, y que en menos de un año, algunos trucos que conozco, en menos de 40 días, al menos podrás aguantar más de 50 minutos, sin correrte rápido, lo dejaré separado para ustedes, también aprendan en el vídeo que se encuentra en el primer enlace de la descripción, y arreglado en los comentarios, y solo desplace se hacía abajo para ver el enlace al vídeo, muchachos. El uso de algunos alimentos, que nadie te dice, me hizo recuperar a mi esposa, estaba muy mal, con la situación que mi esposa siempre disfrutaría, lo disfruté primero, y eso terminó arruinando el clima, entre nosotros, no lo sé si ya te ha sucedido a ti, tu esposa, estar enfermo, porque tú eres el primero, justo cuando ella venía, ella vendría. Piensa en una bestia en la que se convierte, y terminé especializándome en la investigación de tratamientos caseros, como el que separé para usted, en el primer enlace de la descripción, este vídeo salvará muchas relaciones, o incluso el hermano, que quiere mantener el disfrute, solo para tomar la ola cuando vamos a ver con las damas, más bien un rollo, si comienzas a usar espinacas de esta manera, lo que te diré, tendrás excelentes resultados, con las damas, vale la pena mencionar, que este es un tratamiento a largo plazo, si lo desea, en unas semanas ya tendrá este resultado, vaya al vídeo en la descripción, que he separado para que lo vea. Así que anote esta receta, para la eyaculación precoz, para prepararla es muy simple, este medicamento, tome 200 ml de agua, 7 porciones de espinacas picadas, una rodaja grande de piña y un pequeño trozo de jengibre, mezcle todo en una licuadora, y tómelo una vez al día, cada 2 días y cada 2 días, y vea cuán poderoso es, el uso de espinacas en su vida, este es un tratamiento a largo plazo, pero verá resultados si desea un tratamiento a corto plazo, mire el vídeo en el primer enlace de la descripción. Como este tratamiento es un método casero, y el resultado variará de persona a persona, el vídeo que separé para ti, te dará resultados en menos tiempo, lo que necesitas, y si te quedaste hasta el final de este vídeo, deja tu comentario si te gustó este truco casero con el que ningún médico o farmacéutico tendrá que hablar, porque lo que más quieren es que gastes tu dinero en medicamentos caros, y si te quedaste aquí, no olvides disfrutar el vídeo, y si suscríbete al canal, gracias chicos, estamos juntos y hasta el próximo vídeo.